lo que vas a ver a continuación no es un top son tres metrajes que te van a dar mucho en qué pensar sobre todo esta noche antes de ir a dormir lo primero se viralizó masivamente en argentina pero sé que en otros países del mundo no lo han visto y por ello quiero darle un espacio es muy tétrico sucedió en el estadio tomás adolfo duco conocido también como estadio de huracán un sereno o como se le conoce localmente guardia de seguridad armado con la cámara de su celular aprovechó el momento y decidió registrar un fenómeno que tanto a él como a otros empleados del estadio lo venía quejando noche a noche durante ya mucho tiempo fenómeno que sin evidencia correspondiente es muy embarazoso contárselo a otra persona dejemos que el mismo te explique y te lo muestre bueno este ya son como las 11 de la noche y la tercera vez que estoy escuchando este ruido de mierda no sé qué está pasando pero lo quiero grabar ahora para que después me crea la gente porque esto nunca me pasó tengo la gente porque lo sacó y nada lo quería grabar entonces yo estoy podrido la concha de largo tengo una linterna no sé para qué me pierda la clase dios la puta que te parió la puta que te parió La concha de la lora La concha de la lora Pero como mierda puede ser Que no haya nada Ya es la tercera vez Tercera vez Que entro Y no hay nada Dios Me quiero ir Me quiero ir Veamos la parte más inquietante En cámara lenta ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Sería interesante Desuscitarse Ver algún nuevo metraje Tomado por otro sereno En el mismo lugar Como te dije antes Ellos se han quejado De que hacer la guardia nocturna aquí Es una labor más que difícil Pero como mierda puede ser Que no haya nada Ya es la tercera vez El segundo caso también es de Argentina Y me recuerda mucho a un viejo top Las siete cosas más asquerosas Encontradas en bebidas de Coca-Cola Si yo hubiera hecho ese video en tiempos recientes Lo que mora aquí Lo que mora aquí En medio de este trabajo Hubiera probablemente ocupado un lugar En ese top Diego Pereira de Freire Provincia de Córdoba Nos lo explica muy bien Presta atención al metraje Y piensa en que harías tú Si te hubiera tocado algo así O peor Si te hubieras dado cuenta De lo que había dentro de la botella Luego de tomarte su contenido Mi nombre es Diego Pereira Soy de Freire, Córdoba Provincia de Córdoba Bueno, como dije Y nada Quería contarles Que mi gaseosa Está realmente toda sellada ¿Sí? Y por dentro Tiene Algo No sabemos que es lo que es Viéndolo Es una laucha No la tomé Hice la denuncia Como es correspondiente Pero Les voy a enseñar Que con esto Total Ellos se la dan como Venía a conocer la fábrica Me dijeron esa respuesta Así que yo les voy a enseñar a ustedes Que la gaseosa Está cerrada ¿Sí? Realmente cerrada Bueno Ahora Para que vean Que no le hago nada La voy a llevar Para afuera Vamos a poner arriba del asador Bueno Ahí se llega a ver Es una laucha A ver Ellos No te van a dar otra respuesta Pero bueno Por lo menos Los voy a escrachar Para que sepan Para que la gente Se dé cuenta De lo que realmente está tomando Ahí se ven todos los pelos De la laucha Bueno Voy a dejar El teléfono acá Voy a buscar un recipiente Para poner La gaseosa adentro La vamos a abrir Como es Bueno Adentro Bueno Acá estoy de vuelta Adentro La vamos a abrir ¿Escucharon? Bueno Ahí está Vamos a poner La coca La famosa coca No me importa lo que dirán Bueno La famosa coca Por detrás Se ve Que va la lauchita Nadando Ojalá salga O queda adentro Que haga como quiera Ahí están todos los pelos De la famosa laucha ¿Eh? No me importa Lo que piensen Lo que diga la gente Solamente quería mostrarle Ahí está ¿Ve? Mirá Todos esos pelos Son de la famosa laucha De la ratita Ahí está la rata Gente Ahí está la rata Gente Dejen de tomar coca Ay No se imaginan La baranda Que tiene esto Miren Eso es un balde Y ahí está la laucha Maldita laucha ¿Sí? Quilombo bárbaro Por esto Bueno Esto es lo que tomamos Gente Rata tomamos ¿Será la próxima Que le ponen a la coca Para que sea rica? Bueno Miren Ahí está La laucha No quiere salir Nació ahí Se ve que nació ahí Bueno gente Les quería comentar esto Yo hice una denuncia Como debía de hacerla La gente De allá De Córdoba Me contestaron Que Que me Me invitaban A que vayan a conocer Como Trabajan ellos Que no Que asco Que no Que no puede suceder eso Yo no digo que las máquinas No se le pase Que No sé No sé más que decirlo ¿Viste? Porque de verdad No sé No sé Qué explicación Darle a esto Linda la huchita ¿Eh? Igual está gordita ¿Eh? Tomaste coca Yegua Bueno Como le dije Mi nombre es Diego Pereira He comprado una coca Retornable Hice la denuncia Como debe de hacer Como en Coca-Cola Lo tercero Me lo hicieron llegar Dos personas Por mi correo electrónico Diario de Dross Arroba Gmail Punto com Camila Stewart Y Kimi Creus Se toparon Con algo muy raro En Netflix Camila Quien da la información Más completa Me lo describe así Anoche Mientras buscaba Algo nuevo Para ver en Netflix Me topé con algo Muy extraño Al principio No sabía Qué era Ya que tenía Una imagen en negro Que sólo decía Netflix Entré pensando Que quizá Era alguna serie próxima A estrenar La cual no contaba Con imagen propia Todavía Pero me encontré Con algo muy extraño Lo que Camila Se topó Fue con algo Que esperaríamos De uno de sus canales Raros Misteriosos Y crípticos Al fondo de YouTube Pero lo cierto Es que dos personas Lo lograron encontrar En Netflix Camila afirma Que ni su madre Ni su novio Desde sus respectivas Cuentas Pudieron encontrar La serie Sin embargo Ella Y otra persona Desde localidades Distintas Me enviaron Por separado Correos electrónicos Avisándome de esto Y para probar su punto Ambos Tras una búsqueda Más profunda Me enviaron El link Correspondiente Oficial De la plataforma De Netflix En donde la serie Aparece Abajo En la descripción Del video Te lo dejo Primero El nombre De la serie En sí mismo Es muy extraño Carece incluso De sentido Segundo Mira la descripción No tiene absolutamente Ninguna Sidero lógico Todos los episodios Duran 11 minutos Exactamente Y por el thumbnail Parecen ser Iguales Esta serie De seis episodios Le aparece Solo a un grupo Muy Muy reducido De personas En Netflix ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Sobre todo ¿Cómo Netflix Va a subir Un contenido Tan raro Que Insisto Parece más De canal Oscuro Y críptico De YouTube Que de su plataforma Camila Camila logró Grabar Un fragmento De uno De esos episodios En el cual Se ve una habitación Corriente A una calidad De video Ordinaria Con un televisor Míralo Hay algunas personas Que creen Que alguien Logró Hackear Netflix Y subir sus videos A la plataforma Como si fueran Una serie más De ser ese el caso Estamos ante algo Espectacular Querría decir Que cualquier persona Con los conocimientos Suficientes Podría poner Quien sabe Que hay Sin dudas Un caso fascinante Con potencial De más Situaciones Similares A futuro Si el video Te gustó Por favor Dale pulgar arriba Y compártelo Con un amigo Muchas gracias Subo contenido Muy interesante Todos los días A través de mis Espacios oficiales En Facebook Twitter E Instagram Por favor Búscame Y únete Te habla Dodros Y te deseo Buenas noches